Hola, muy buenas a todos sabores, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Forerunner Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio No he visto... bueno, ni la actualización, vamos a verlo ahora mismo Actualización me refiero de... de... de lo que vienen siendo los territorios, ¿sabes? Bueno, parece ser que hemos ganado bastante territorio Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, hemos ganado... hemos recuperado parte del terri... ¡Uh! ¡Hola, los vikingos, tío! ¡Wow! ¡Espera un momento, que es que no puedo! ¡Ah, sí, vale, vale, vale! ¡Madre mía, tío! O sea, ahora mismo no tendría ningún sentido jugar duelo y pelea Ninguno, porque nosotros no estamos batallando ahí, ¿sabes? ¡Hola! ¡Madre mía, tío! O sea, dominio sí y combate a muerte también ¡Wow! Irregulares de escaramuza, completo dos partidos de escaramuza jugador contra jugador con uno que no sea de vanguardia Vale, iba a echarme en este vídeo duelo Que a ver, podría hacerlo independientemente de las... Del campo de batalla, ¿no? Pero... Y luego, contra la inteligencia artificial es exactamente lo mismo Y recibimos... ¡Eh! Pues esto está bastante bien Recibir 600 de acero, súper fácil Así que guay, me mola Vamos a ver qué orden puedo poner de estas Consigue una racha de 8 Realiza 25 eliminaciones en partidas de pelea ¡Mmm! Jugador contraía ¡Lol! Esta, pero de calle, chaval De calle Y el problema es que esta, hasta que no me las quite, tío Así... Cancelar, cancelar, cancelar Podemos quitar, evidentemente, pero bueno A ver, un momentito Completa 10 partidas de cualquier tipo Jugador contra jugador Esto es más fácil Ah, pero es que son 500 Es que me interesa más experiencia, ¿sabes? Bueno, va, vamos a dejar esto Tranquilamente Y nos vamos a ir a... Pues no lo sé Y va a echarme un duelo, sinceramente Vamos a echar uno contra uno Me apetece No sé Vamos allá ¡Qué tonterías hago veces, tío! A ver Búscame esa partida, compañero Búscamelo Búscamelo Ya verás Ahora me va a tocar un Berserker O una Valkiria Que son los personajes contra los que más odio Enfrentarme en uno contra uno Siendo Shugoki Algunos me dirán Sí, ¿por qué no cambias de personaje? Pues muy fácilmente Me lo dijisteis en el episodio anterior en los comentarios Pero respondo en vídeo Como en todo juego de lucha Es recomendable que te centres en el que te gusta jugar Y dominarlo Y una vez ya sepas jugar con ese Entonces ve variando Porque al final Si vas picando diferentes personajes Al final no aprendes a jugar con ninguno Y recibes palos pero por doquier Así que nada Shugoki ¿Contra qué? Ya verás A ver qué A ver qué A ver qué pasa Algo me da que va a ser un Berserker Una Valkiria Que los dos son vikingos, ¿vale? Esos dos personajes Valkiria es la de la lanza Y Berserker es el de las dos hachas Y son de los personajes Que más odio Enfrentarme siendo Shugoki Así que nada El tío se lo está pensando Vale, cargándola A ver Vamos a ver qué tal Uh ¿Really? Bueno, pero es prestigio 1 Bueno, a ver El matchmaking te va a intentar En 1 contra 1 Sí que te suele equilibrar bastante bien Con gente Con un personaje que tenga Por lo menos el mismo nivel de prestigio que tú ¿Sabes? Porque una vez ya tienes el prestigio A ver No sé si Contará algo El nivel que tengas dentro de ese prestigio ¿Sabes? Bueno, voy a concentrarme Voy a concentrarme Porque los 1 para 1 Uh Este tío Este tío tiene Este tío Este tío domina, ¿eh? Adiós Disculpa ¿Por qué? ¿Por qué disculpa? Vaya No sé muy bien No, no No me voy a confiar Ni muchísimo menos Porque luego me puede pintar la cara Que es probable que ocurra Bueno, por lo menos ya sabe Que eso Lo puedo hacer Así que Intentad en no hacerlo Porque ya se lo sabrá Venga, vamos allá ¿Dónde quieres ir, tío? Venga Vale Vale Vale, el tío Ahora ¡Bum! Cuidado, ¿eh? No la lies ahora Que tienes las de ganar Zik, tío Fuera ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Uf! Vale Ya he visto cuáles son sus intenciones, ¿eh? Querrá hacer el combo Ese combo es Hay personajes que Que tienen unos combos Superguardos Y que además Gastan muy poquita energía ¿Sabes? Yo creo que deberían Si nerfean algo Deberían nerfear Cuánta resistencia Te quitan determinados movimientos ¿Sabes? ¿Sabes? Te quiero pillar y recuperar vida, tío Venga, ven a mí, tío No te alejes Qué asco, qué asco cuando hacen esto, tío Venga, que sí, que ya me he ido del precipicio Ahora Quiero recuperar vida Lo tengo clarísimo ¡No! Fallé, fallé Va a jugar así, ¿eh? Esto lo suele hacer mucha gente Esto lo suele hacer mucha gente Es Prestigio 1 nivel 13 Lo suele hacer mucha gente, tío Pero bueno, no pasa nada ¿Vamos otra vez a la pasarela? Sí Pero ya sabe lo que voy a hacer O sea que no me voy a arriesgar Tu casa, fuera de aquí Venga A jugar así A otro lado, tío ¡Toma! Trofeito No te voy a decir Ni buen combate Porque has hecho cosas Que no me han gustado Pero bueno, venga Ganamos esta partida, chicos Ganamos Bien Y encima me llevó un trofeito Que creo que es el de tirar A no sé cuántos Por un precipicio Creo que es así Creo que es ese Me han dado un mango, ¿verdad? No me interesa Porque la reducción De recuperación de proezas Las proezas son las habilidades Con el Shwoki no 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 renta Es que no renta Ah, mira, sí puedo Por lo lazo aquí Vale, se ha ido de la sesión Se ha ido Salimos al mapa del mundo Vamos a echar otra Ay, mira los vikingos, tío Que solamente tienen Cuatro zonas ahora mismo, tío ¡Guau! ¡Guau, eh! Normalmente cuando una zona Cuando una Cuando una facción Tiene pocas zonas Normalmente Las que están más débiles Se suelen aliar ¡Dios! ¡Contra el mismo! ¡Contra el mismo! Ya sabe cómo juego Así que No sé si variar Sinceramente No sé si variar Es que no me quiero arriesgar, tío Nada Voy a ir con lo mismo Voy a ir con lo mismo He dicho que iba a jugar con Shwoki Y lo que pasa es que ya sabe Cómo voy a jugar Y él a lo mejor ha cambiado ¿O se deja el mismo? No, ha cambiado Ha cambiado ¿Ewishi? No, Ewishi Madre mía Personaje rápido Pero muy débil El suyo Mete ese sangrado Esa especie de sangrado Que toca muchísimo las narices ¿Qué es lo bueno que tiene el Shwoki? El Shwoki Si veis que brilla Alguna vez Eso es que ha recuperado su Que durante el primer golpe que le den No te pueden derribar No te pueden contrarrestar Tú sigues haciendo la animación de ataque Lo que pasa es que El... ¿Ewishi se llama? Es que no me acuerdo como se llama Es muy rápido En ese aspecto, ¿sabes? Entonces Va a jugar con eso Con velocidad ¿Ves? Pero es muy débil Ahora Te he pillado Es que sabía lo que ibas a hacer Ahí estamos ¡Bumba! Vamos allá Por eso siempre juego con el mismo Porque quiero aprender Y ahora mismo Aunque se esté dando bien Luego me pinta en la cara Viene otro y me pinta la cara Literal, ¿eh? Pero... O sea, que no le toco Prácticamente Mola mucho este juego Mola mucho En uno contra uno Yo no he visto problemas de conexión nunca Ni en dos para dos tampoco, ¿eh? Solamente es en los cuatro contra cuatro Pero porque hay más gente, ¿sabes? Se ha pirado ¡Se ha pirado! ¡Lol! Lamentable Pa' tu casa ¡Quémate! ¡Qué lamentable! Nunca Desde que tengo el juego Se me ha ido Alguien, tío En un uno para uno ¡Wow! Los lloros Los lloros, chaval ¿Cómo te puedes ir? Es un juego de lucha Así es que al final Estas cosas pasan Ya está ¡Lol, tío! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Se ha pirado! Pues así no vas a aprender A jugar este juego En la vida, tío Recibe la ley Si alguien te panea, tío Recibe Recibelo, tío De verdad Y aprende Y decir Vale, no puedo enfrentarme así Tengo que mejorar esto Pero no te pires O sea, no te pires Por favor Bueno, tienen más zonas Tienen Un, dos, tres, cuatro, cinco Y están enfrentándose Por otras dos ¡Wow, tío! No te pires No te pires Vamos a echar otra, tío Iba a echar esta Pero es que Como salga otra vez Me parto, tío Me parto Sí, a ver Si me toca contra alguien Que me revienta, tío Pues de verdad Asúmelo Intenta mejorar Pero no te pires De un combate, tío En uno contra uno O sea, que Que lo hagas en un cuatro ¿Sabes cuál es el problema De este juego? Que no hay ningún tipo De penalización Porque la gente se vaya No hay nada, tío Nada, eh Y eso es una de las cosas Que deberían cambiar Pero nada O sea, es que no penalizan Al otro jugador Lo más mínimo, tío Pero bueno Vamos a ver Todos los niveles de habilidad ¿Ves? Cuando ya no encuentra Hay actividad media, eh Normalmente en uno Contra uno Bueno, la verdad Es que ha encontrado Bastante rápido Uy Uy Digo, a ver si A ver si da otra vez El mismo, tío Ya me parto ¿Sabes? Bueno, a ver A ver qué es lo que ocurre Vamos a echar Este combatito Me gusta mucho La avanzada de este juego Porque es muy ambiental Y cuando estás jugando No lo he escuchado Fuera del juego, ¿vale? Pero cuando estás jugando Pega muy bien, tío Es tan simple Los tambores de guerra, tío Que mola mucho Este personaje es complicado Es complicado Porque te puede hacer mucho Es como si fuera la Valkiria Pero con escudo No por el sistema de combate Sino por el tema del escudo Porque cuando te hacen parry Te suelen dejar bastante tocado Y es en el momento En el que aprovechan, ¿vale? Los vikingos No todos Pero los vikingos Son personajes sobre todo Para presionar muchísimo Al otro rival Muchísimo, tío Mismo mapa Vale, él está en la zona Que a mí no me interesa ¿Ves? Fuera Si me arrinconas Pues haré todo lo que esté En mi mano Para tirarte por el precipicio Eso tenlo clarísimo, tío Eso tenlo clarísimo A mí no me mola burlarme De la gente En plan Bah, te he ganado, ¿sabes? A ver, hacer el gesto Cuando hace un combate chulo Pues mola, ¿sabes? No sé Es que yo tengo una percepción De De lo que se debe hacer A lo mejor, bueno A lo mejor muy personal, ¿no? Pero es lo que pienso Pero en combate Me puede ganar perfectamente este No puedes venirme a mí así Él va a intentar atacarme Él va a intentar atosigarme Con saltos, ¿vale? Hacerme el combo Me va a intentar saltar Es que esto lo vas aprendiendo Cuando vas conociendo A los otros personajes De todas formas Él no está jugando bien Realmente Por eso yo me quedo parado Y le intento leer Lo que me va a hacer Por eso cargo el ataque antes Venga, ven, anda Trae Ahora, ¿ves? Es que va a intentar Es que es súper previsible Lo que va a hacer, tío Le he empujado Ya está Jue, madre mía, tío No me voy a quejar Estoy ganando Pero Pero, joder No, no, no La verdad es que no No me están Suponiendo ahora mismo Ningún reto Me hubiese molado Que viniese alguien Pero esto es que te parte la cara Para que veáis a lo que me refiero ¿Sabes? Dime que esta máscara Es buena, por favor Por favor O sea Vale, me han dado dos máscaras Oh Oh, penaliz... Vale, vale, vale Penalización de resistencia Esto sí que me mola Se ha pirado Vale Pues vamos a Voy a meterlo aquí Fíjate Solamente les queda La fortaleza, tío Wow, tío Seguramente esto cambie Salimos Y chicos Tres combates Uno contra uno Que hemos echado Hemos ganado los tres, tío Bueno, el segundo no ha contado Pero bueno Hemos ganado los tres En número Espero que os haya encantado Si os ha sido, por favor Si os queréis Si queréis más de esto Si os mola Pues apoyar el vídeo, chicos Pulsando ese botón me gusta Y dejándome los comentarios Que os ha parecido Y sobre todo, pues compartiéndolo o no También con vuestros colegas Y así más gente puede verlo Evidentemente que todo eso Viene muy bien Para el futuro del canal Chicos, un saludito No me entretengo más Nos vemos en el siguiente episodio En el canal secundario Y en mis redes sociales Que siempre las tenéis debajo En la descripción De cada uno de los vídeos Un saludito Nos vemos Hasta el próximo episodio Chao